El INGEMED es una institución geoscientífica con más de 100 años de antigüedad al servicio del desarrollo nacional. Pertenece al sector energía y minas. Su función es preparar y proveer la información sobre la geología y los recursos minerales de todo el país. Es una organización moderna, debidamente equipada para los trabajos de campo, con modernos laboratorios de procesamiento de imágenes de satélite, mineralogía y petrología, paleontología, análisis químico y geoquímico, rayos X. Un sistema de información geográfica para la preparación y producción de mapas y un centro de documentación abierto al público en general. Cuenta con 80 profesionales altamente capacitados que trabajan bajo la dirección de un consejo directivo y una gerencia con personal técnico y auxiliar calificado. Sus principales productos son los mapas geológicos de la Carta Nacional, la información sobre los recursos minerales del país, el estudio detallado de los fenómenos geológicos que representan riesgos naturales y el inventario de los recursos naturales no renovables existentes en el subsuelo, como el agua subterránea y las fuentes geotermales. La información geoscientífica está digitalizada en un banco de datos, conformado por 500 mapas geológicos que cubren todo el territorio, 18.000 informes geoscientíficos, 9.200 ocurrencias minerales metálicas y no metálicas, 1.800 dataciones radiométricas de las rocas del territorio, 60.000 muestras de geoquímica regional, 12.000 especies fósiles catalogadas, 10.452 fenómenos geológicos debidamente registrados y estudiados, 600 afloramientos de aguas termales estudiados al detalle y 400 volcanes inventariados en todo el sur del país y una biblioteca altamente especializada en temas de geociencias. A partir del año 2000, hemos empezado un detallado programa de investigaciones geológicas desde el sur del Perú, habiendo estudiado hasta el momento 500.000 kilómetros cuadrados de territorio desde la frontera con Chile y Bolivia, preparando 132 nuevos mapas geológicos, identificando 1.477 yacimientos minerales metálicos, 570 yacimientos no metálicos, 332 anomalías espectrales en imágenes satelitales y 571 áreas de interés prospectivo. En geología ambiental, hemos compilado 10.452 ocurrencias de riesgos geológicos y apoyado al Sistema Nacional de Defensa Civil con más de 40 estudios puntuales. En la actualidad, estamos trabajando en la modernización de nuestra base de datos para poner la información al servicio público a través de la Internet. La información geoscientífica que se prepara constituye el fundamento de cualquier esfuerzo por aprovechar el potencial natural del territorio, siendo útiles en diversos sectores, como en la exploración minera. En infraestructura, como carretera, presas, oleoductos, gasoductos, irrigaciones y ordenamiento territorial, entre otros. Estos productos están a disposición de inversionistas mineros, consultores, organismos del gobierno central, gobierno local, regional, estudiantes y público en general. El aporte social se concreta con la tarea de identificar y estudiar los riesgos geológicos para evitar que los desastres naturales causen estragos en el medio ambiente y pérdidas irreparables de vidas humanas en un país que por su ubicación geográfica es afectado constantemente por los fenómenos naturales. En los últimos años, se ha estudiado y sonificado el riesgo geológico en 18 cuencas hidrográficas de la vertiente del Pacífico y del Atlántico, facilitando esta información a los gobiernos locales y regionales de todas las áreas comprendidas en los estudios, estando a disposición del público, más de 2.000 estudios a través del Internet. En el año 2001, el gobierno asignó mayores tareas de responsabilidad social, como la preparación de la base geoscientífica para el ordenamiento territorial y el cuidado del medio ambiente, el fomento de la armonía entre la inversión minera y las comunidades locales, el apoyo a la pequeña minería, entre otras. Para el desarrollo de sus trabajos, cuenta con la cooperación de instituciones geoscientíficas de países de Sudamérica, Europa, Asia y Norteamérica. Uno de los proyectos de cooperación internacional desarrollado en los últimos años ha sido el proyecto multinacional andino, realizado en dos etapas, con el asesoramiento del Servicio Geológico de Canadá. El proyecto multinacional andino ha generado información geoscientífica relevante para promover el desarrollo de regiones socioeconómicamente deprimidas en las áreas fronterizas de los cuatro países participantes, Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Las actividades del PMA durante los cinco años del proyecto se concentraron en cuatro objetivos principales. Uno, entrenamiento geoscientífico y trabajo geológico conducente a obtener información compatible con los programas de los servicios geológicos nacionales. Dos, incremento de la cooperación entre los cuatro miembros sudamericanos. Integración horizontal. Tres, mejoramiento de las relaciones institucionales con el sector privado, especialmente con las compañías mineras y de exploración. Cuatro, fortalecimiento institucional de los servicios geológicos y mineros de Argentina, Bolivia, Chile y Perú. El Ingemed sigue trabajando en brindar información geoscientífica de alta calidad que permita conocer el enorme potencial minero del país, impulsando la exploración minera, propiciando el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables asociados a las rocas del subsuelo, conociendo mejor la naturaleza del territorio en que vivimos y entregando la información al país para contribuir al logro de una mejor calidad de vida para todos los peruanos.